Venimos nosotros ya socializando con el tema del feriado que se aproxima ya este fin de semana. Hemos coordinado ya con cada uno de los dueños de las discotecas, bares, para realizar el plan de contingencia y pedirles también que nos colaboren con el horario de funcionamiento. Están establecidos hasta las 2 de la mañana. Los horarios están de sábados, domingos y lunes. El día martes estamos solo hasta las 9 de la noche. Bueno, ellos saben muy bien que cuando incumplen el horario de funcionamiento o exista alguna anomalía, será ya la sanción respectiva de la suspensión del evento. Estamos coordinados con el coronel de la policía de aquí de Girón. Estamos también con personal de aquí de la CTE, en la parte de lo que es la vía principal. Tenemos ya planificado hacer operativos en la vía estatal Cueca-Girón-Pasaje, para hacer lo que es la revisión de documentos y también hacer lo que son pruebas de Alcotex, en las personas que estén bajo el efecto del alcohol. La persona será evaluada en el hospital de aquí de Aida León y luego será el traslado respectivo de la sanción y con la detención también del conductor. Justo veníamos socializando con los dueños de los mapanahuas, con la colaboración de la teniente política de la Asunción, el señor jefe político, para evitar estos temas que se están dando, que ha habido a veces peleas o accidentes. Entonces se vino socializando, pedimos la colaboración y la responsabilidad a cada uno de los conductores y tener un feriado seguro. Solo sugerir a la gente que disfrute, disfrute con sus familias de una manera responsable. Tenemos también en estas épocas gran cantidad de tráfico hasta la zona de Lenta, zona de Yunguilla, pues que lo hagan, uno, conducir sin efectos del alcohol, no, porque eso ya muchos siniestros de tránsito. Dos, no hacerlo en exceso de velocidad. Tres, el tiempo actualmente, mucha neblina se tenga, tenemos planificado ya los operativos de respuesta o de apoyo en seguridad, tanto en eventos en Girón, tanto en eventos fuera de Girón, como es por ejemplo la zona de Lenta, aquí tenemos ya planificados los operativos o recorridos de seguridad. Los operativos uno estamos planificados, cada uno de los eventos que tienen los planes de contingencia, tienen ciertos recorridos, todos normalmente se asignan, ya depende del evento, es en ambulancia, es en personal que acompañan estos eventos en caso de alguna emergencia. Y los operativos normalmente por carnaval o feriado son recorridos de la mañana y en la tarde que hace una ambulancia o hace un vehículo de rescate o en contra incendios para estar en ciertas zonas estratégicas de Girón. En caso pues que se dé alguna emergencia en estos sitios, sea un poco más rápida la respuesta. Tenemos a nivel nacional el número único de emergencia, es el 911, pero si la gente prefiere llamar directo a la estación también puede hacer lo que es el 07-227-502 que es nuestro número de emergencia.